Vamos con otro corridazo por ahí los muchachos de Dina, se llama en Tijuana, nací al estilo de nosotros y márquenle compa Anthony Saludazos hasta Pasadena, California viejo Pa' llegar a donde estoy, así tenía que estar bien loco, puro Chapo Guzmán Siempre les dije a todos y ahora no con Iván, verdad que si estoy loco, si se recordara Marcial Amigo como el poco, recuerdo un carro gris y una bola de morros en Tijuana, nací